Hola que tal a todos gamers aquí Feyment y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y bueno les vengo trayendo una información y es que el 15 de mayo va a salir un nuevo mapa gratuito para Gears of War Judgment Este mapa se llama Dreadnought y bueno es una especie de barco, un barco militar de la COC Donde supuestamente secuestraron, bueno no secuestraron ni que fueran a KZ de verdad Pero lograron obtener unos Berserkers, los capturaron y los tenían en este barco para transportarlos Para que puedan hacer y realizar investigaciones científicas en los Berserkers Pero los Locus pues tienen que ir al rescate y se arman la batalla, etc, etc Es un mapa solo para Overrun si no me equivoco, va a ser un mapa para Overrun y va a ser totalmente gratis Este mapa está patrocinado por Maxim que es una revista Y bueno la verdad es que, bueno está genial que den mapas gratis Pero bueno, esperemos que esté bueno verdad Porque muchas veces dan cosas gratis que ni al caso, ok Yo los dejo, espero que les haya gustado la noticia No olviden suscribirse, denle a me gusta y compartan este video con sus amigos Nos veremos en otro video y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bye